Vamos a tener un médico para hablar del tema. Genial, bueno, y atención, porque hay que empezar a planificar para mañana la manera de moverse en cava con los subtes, porque otra vez tenemos medida de fuerza. Recordemos que el día martes cerraba la jornada justamente con un paro de todas las líneas que duró hasta medianoche. Mañana arranca a las 6 de la mañana, o sea que van a funcionar media hora nada más, de 5 y media a 6, serán algunos que se levanten muy temprano como para poder adelantarse a esa medida de fuerza y si no, a empezar a buscar alternativas, porque hasta las 9 de la mañana todas las líneas van a estar paradas nuevamente en este reclamo de achicar las jornadas laborales en una negociación que no avanza para ningún lado y que sigue como teniendo consecuencias en los pasajeros, otra vez un dolor de cabeza, así que mañana empezar a planificar la llegada al trabajo, aquellos que salen de trabajar durante la madrugada y que quieren volver a casa, bueno, tengan en cuenta que no va a haber servicio de subte hasta las 9 de la mañana, otra mala para el trabajador, pero bueno, esperemos que en algún momento esto se termine solucionando porque dos paros en una semana.